Estaba haciendo un arroz con leche para mi nieta. Somos 40 personas, empezamos desde que empezó la alerta sanitaria, nos reorganizamos en un grupo de WhatsApp y a partir de ahí vamos organizando el día a día. Somos 40 voluntarios físicos que hay en un grupo de WhatsApp, pero después tenemos aportaciones de muchos otros colectivos y gente solidaria que nos va aportando alimentos, comida, hechas ya, tapas, lo que nos va haciendo falta del día a día. ¡Ah, cosa que carne! ¿Y cómo lleva el confinamiento? ¡Batá! Porque soy al mar y que no vea cómo está hoy. ¿Qué queréis? ¿Cafelito? Pues yo me estoy enterando porque tengo una radio y gracias a Dios en el sitio donde me quedo, porque es una casa abandonada, pues me voy enterando de las noticias. Y la verdad que para nosotros, pues cuando yo salgo a la calle, a lo mejor para buscarme, para comer, si no es asociaciones como vosotros, personas que se dedican a ayudar a los demás, nosotros tendríamos la mente. Y lo que está pasando pues es increíble. Asistimos a 36 personas a pie de calle y 19 familias, 19 y 20 familias estamos asistiendo. Hay tres personas que viven literalmente en un escalón y las otras 33 pues viven en casas pues en ruinas, que no son realmente ocupas que estén en su casa con luya o así, no son casas ruinosas en las cuales están viviendo gente en condiciones pues infrahumanas. Pues el recorrido viene a ser habitual, todos los días hacemos un mismo recorrido, ya con antelación ya tenemos previsto la comida que se va a hacer, quién la va a hacer, quién se encarga de los bocadillos, quién se encarga de los postres, etcétera, etcétera. ¿Cómo no responden? Pues imagínate. Después de no haber comido nada durante un día entero, 24 horas, pues con los brazos abiertos y los ojos que le hace, que se le sale de las órbitas y contento. Repartimos como te digo, guisos, bocadillos y bebida caliente, porque además hemos tenido días de, sí, de mucho solecito, pero también hemos tenido días de lluvia y días de frío. Y un café calentito y un colacapo viene bien. Y entonces creo que es la única manera que tenemos ahora mismo de sobrellevar esto, la solidaridad y la generosidad tiene que estar ahora por encima de todo, de todo. Peleando también y luchando porque las autoridades municipales, locales, andaluzas, quien sea, tomen ya de una vez cartas en el asunto porque les corresponde a ellos, pero mientras tanto algo hay que hacer, lo que no es claro, y en esa estamos. Y te digo que hoy por hoy, hombre, tengo miedo por toda la situación, porque es verdad que es algo muy grave y muy duro lo que estamos viviendo, que tengo que seguir con esto, lo tengo claro.